chicos voy a mandar saludos a todos como prometí en la escuela aunque uno no sabían pero voy a mandar salud chau no sabían pues voy a mandar saludos saludo para lucas gautó benjamín benjamín no me acuerdo su apellido para tiago para sofia para el signo para el abuel no sé creo que ya le dije en abuel para fabio en nuestra escuela para para nemi para jorge y perdón parán para ese chau 12 y chico suscríbanse todos a mi canal